... Buenos días Julio César, muchas gracias por estar acá en la ciudad y es importante contar con personas que realmente uno les pueda brindar toda la información pertinente al desarrollo económico del municipio Bueno Secretario, podemos decir que arranca la segunda parte de la Alcaldía de Miriam Prado y lo digo así con esa cantidad porque como hay un desgaste en la cuestión de la revocatoria ya salió a favor de ustedes y ¿qué se espera de esta actitud? No, la idea es consolidar el plan de desarrollo que ya emitió en un principio pues realmente el comienzo no fue bueno porque no hubo como el respaldo pertinente de parte del Consejo ese plan de desarrollo pues encierra todo lo que es el programa de gobierno que ya también estableció en sus inicios y sinceramente la idea es corresponder a la expectativa que tiene ese plan de desarrollo y sinceramente eso se va a cumplir A ver, aparte de los recursos del Sistema General de Participación pues nosotros en ingresos corrientes tenemos establecidos para este año 2017 unos presupuestos de 10.500 millones de pesos si miramos lo que concierne a estos primeros meses cuatro primeros meses ya llevamos superados o llevamos un nivel de 6.500 millones de pesos quiere decir que estamos cumpliendo la meta sobre todo en algunos rubros tenemos dificultad quizás en lo que es la sobretasa a la gasolina porque vemos que el año pasado hubo un comportamiento sin embargo este año ya hemos tenido alguna situación incómoda porque no, a pesar de que vamos a cumplir la expectativa del presupuesto no va a tener el mismo comportamiento el año pasado ¿En el tema del predial, el tema del industria y comercio? En términos del predial ya estamos cumpliendo las metas todavía no hemos llegado al nivel presupuestal pero tenemos todo el año para hacerlo en el industria y comercio ya estamos superando las cifras ya dejadas en el presupuesto se hizo un trabajo muy directo con los comerciantes y donde logramos sensibilizar un poco y generar un poco más de cultura tributaria que es lo que nos falta aquí en el municipio No, es un cambio también que ha generado en el comerciante Ocaña es una ciudad que tiene un historial en términos de ser un sitio donde fluye mucho contrabando y sinceramente ese esfuerzo que hace el doctor Martínez se ve representado también en el nuevo comercio y también que se genera en la ciudad Uno ve, ejemplo, supermercados donde los productos ya son 100% colombianos y ya pues no ha costado pasar una ciudad de pronto cómoda, barata para el habitante ya se ha sentido un poco más de que el costo de un producto colombiano versus, digamos, el de tener anexo un producto barato de contrabando ya se ha ido cambiando en ese sentido y de cierta manera pues ya nos estamos acostumbrando en el medio a vivir con ese entorno de que tenemos que comprar productos colombianos en ese sentido Ocaña es el corazón de la actualidad que todo el mundo utiliza Ocaña pero como estamos hablando de la parte de la economía ¿qué le deja a esos municipios? Ocaña del día. Pues básicamente es una interacción en comercial ¿sí me entiende? Esos municipios traen sus productos agrícolas y aquí el comerciante mayoritario es el que hace el enlace para llevar esos productos a otras ciudades y supermercados del país que básicamente aquí fluye de dos maneras hay un comerciante que es el que genera o ofrece los productos a lo que son semillas, abonos eso es, podríamos decirlo que es un producto de entrada hacia el consumidor que es el campesino y ahí hacia afuera podríamos decir cuando vuelve ya la producción también hay unos nuevos comerciantes que son los comerciantes mayoritarios que compran el producto o intermediarios que llevan ese producto a las diferentes partes de las ciudades del país entonces sí hay un movimiento aparte de eso el consumo de otros artículos lo que son comidas lo que son vestidos todo eso Ocaña se destaca porque alrededor de él como lo acabas de mencionar hay una serie de municipios que encuentran en la ciudad un atractivo precisamente hablaba con una gestora de un proyecto grande que tienen por establecerse Acano Caña Ocaña Plaza es un supermercado a nivel de digamos de los grandes almacenes del país y precisamente yo le preguntaba ¿qué estudio hizo realmente para tener en cuenta la proyección de ese gran almacén? y ella decía que efectivamente en Ocaña fluía también a pesar de una ciudad de 120 mil habitantes alrededor de ella confluyen unos nuevos municipios más o menos que le inyectan dinámica al comercio en Ocaña en ese sentido Doctor Jesús la gente pide obras la administración pide recursos para el gobierno del impuesto si no hay obras pues porque no hay plata hablando de los estratos cuando la gente tiene que pagar el impuesto ¿cuáles son los estratos que más pagan y cuáles son los que están más en delgado que está haciendo la administración encabezada sobre todo de usted que hace que tarde de la ciudad mira es un tema bastante complejo o sea Ocaña ha crecido podríamos decir sin tanto orden no se ha tenido muy en cuenta digamos las facetas que nos otorga el POT que se hace frecuentemente no se hace una dinámica de tener actualizados los predios y de ahí parte el hecho de que muchos de esos predios nuevos que no han tenido los controles pertinentes no paguen el impuesto como tal en estos momentos la administración municipal en cabeza de la doctora Miriam pues ha querido buscar un convenio con el IGAR para mirar de qué manera podemos ir actualizando así sea parcialmente el el avalú catastral y mirar de qué manera esos predios que no aparecen pagando sus debidos impuestos podemos llevar al momento a que ellos digamos el año entrante ese efecto ya se va a ver el año entrante se tiene pensado más o menos actualizar unas dos mil dos mil o tres mil predios que nos podrían inyectar una buena suma de dinero para sostener en algo el municipio sobre todo lo que usted apuntaba quien no quiere tener la mejor casa y sinceramente con los recursos que actualmente tenemos y como se lo dije más o menos tenemos un presupuesto de 10 mil 500 millones de pesos uno ante las necesidades no logra como impactar tanto la idea es que con este trabajo de la actualización catastral nosotros podamos generar nuevos recursos y poder llegar a solucionar más las necesidades que tiene en su haber cada una de las comunidades que realmente es el impacto que nosotros queremos hacer y yo creo que bajo este esquema de administración que nosotros tenemos tenemos que apuntarles hacia ello a resolver los problemas generales que tiene la comunidad es muy difícil digamos resolver todos los problemas de una ciudad como esta porque como usted sabe los recursos son muy mínimos pero hay que hacer esfuerzos hay que hacer esfuerzos y tenemos que apuntarle a que la inversión social se vea más hacia futuro yo si le recomiendo una buena noticia de actualidad porque es que estos son los costos políticos que tiene que tener un alcalde pero tiene que hacerlo repito la gente habla de obra pero los evasores de los impuestos ¿por qué no se aceptan a la administración del individuo que no aparece acá en catástrofe no aparece por ningún lado quiero legalizarlo a la gente cuando le toca algo no se quiere pero no dice porque es que le están viendo simplemente porque son evasores del fisco municipal si realmente nosotros hemos hecho un estudio y realmente falta más control primero en la parte de planeación en este momento contamos con un secretario de planeación que quiere también ponerse la camiseta por Ocaña quiere como replantear las cosas que están aconteciendo respecto a lo que es la construcción indebida que hay mucha construcción que no han llenado los requisitos legales y no han sido registradas debidamente en esa secretaría si hay un número grande Ocaña ha crecido en cierta forma de predios rurales que en estos momentos se están haciendo anexos a predios urbanos que cuentan con unas infraestructuras o unas edificaciones bastante representativas en términos de valores y que no corresponden de igual manera al pago del impuesto predial lo mismo uno ve edificios que figuran como lotes a eso que le estamos apuntando yo sé que eso tiene un costo político no hablemos del costo político es una obligación legal es una obligación legal de cumplir con esos hechos usted sabe que las actualizaciones tienen que estar haciendo frecuentemente hay que tener en cuenta también que así como han crecido esos predios hay una serie de tuburbios o aquí en Ocaña no se nota tanto el tuburbio como tal pero si hay un crecimiento de barrios humildes podríamos decirlo así que no generan la misma dinámica del pago de impuestos pero si generan necesidades que realmente a veces no se cuentan con los recursos pertinentes para hacerles llegar y solucionar esos problemas no yo le hablo de costo político y de uso de esa frase porque nadie le gusta que lo pongan a pagar impuesto pero es obligación es que es una obligación de los alcaldes lo que pasa es que todo el mundo descubre el gusto a la responsabilidad por el costo político que puede venir pero es una obligación del alcalde tener legalizado previo evaluación de los previos permanentemente es una obligación pero aquel miedo aquel temor que salgan a decir mire el alcalde no está acordando la noticia de la actualidad me toca si es una obligación y como te decía anteriormente o sea como podemos arreglar la casa como que tenemos podemos arreglar la casa que sea bonita o sea la única manera es que todos participemos y aportemos el hecho de no contar con esas personas que tienen la capacidad suficiente para hacerlo y le sacan el cuerpo al pago de los impuestos pues como nosotros le pedimos y le exigimos a la administración que tengamos las mejores vidas como le exigimos que haya inversión social en toda la ciudad o sea sinceramente esto es una contraprestación una contraprestación si queremos crecer ordenadamente con un equilibrio social con un equilibrio ambiental con toda esa faceta que uno quiere tener de una mejor vida sinceramente tenemos que también hacer un mayor aporte al desarrollo de la ciudad y como lo hacemos tratando de pagar un mayor impuesto pero lo que usted dice es cierto en determinado momento toca que tomar ese tipo de acciones porque si no la ciudad se nos sigue quedando y nos sigue se nos sigue desquebrajando y más esta ciudad y más esta administración que nos hemos heredado digamos un buen nivel de deuda que no nos deja a veces respirar de la mejor manera ya termino con esta pregunta y agradeciéndole por su tiempo sesiones de concesión la noticia de actualidad ¿qué está haciendo a través de la administración unipal bajar el concesión? a ver en estos días para el jueves día jueves tengo control político y básicamente pues vamos a mirar la escena pero a ver desde el punto de vista de competencia de la secretaría de hacienda si es necesario hacer una actualización al al estatuto de rentas de nuestro municipal hay que ponerlo al tono de la dinámica nacional ¿sí? de pronto esto también puede generar un poco de incomodidad a los a los concejales porque es que uno ve que realmente las iniciativas que presenta la administración como tal no son bien recibidas y sinceramente también es importante hacer hincapié en este sentido porque es que nosotros como como ciudad tenemos que irnos acoplando las cosas van evolucionando las normas van cambiando y sí sinceramente de parte nuestra si requerimos urgentemente una actualización del estatuto de rentas ponerlo al orden del día y creo que en el transcurso de la presente evidencia tenemos que hacerlo bueno antes de terminar no sé qué mensaje de Ocaña está en la misma ciudad de los carros y en todo el país y a nivel internacional no sinceramente Ocaña es una ciudad que se ha destacado en el medio por su historia por su acogida por su forma de de ser del mismo ciudadano ocañero como tal pero a ejemplo en mi caso particular como secretario de Hacienda si he tratado de que las cosas se hagan de la mejor manera cada día es destacarle de pronto es brindar un punto de confianza también al ciudadano de que está acá el que está por fuera que sinceramente lo que hemos querido en mi caso particular es generar un grano de arena en favor de ir recomponiendo de ir buscando una mejor dinámica en el manejo de los recursos del municipio que el hecho de que pronto se genere digamos lo que hablamos anteriormente una actualización catastral es la manera de podernos generar una dinámica que permita hacer uso adecuado o tener más recursos para poder dar más soluciones a las necesidades que tiene la ciudad en ese sentido Jesús Semiro Velázquez Carrascada el secretario de Hacienda del municipio de Ocaña por estar en la agenda el día punto de la intercontinental voto norte de Ocaña de Ocaña de Ocaña de Ocaña de Ocaña de Ocaña Gracias.